¿Cómo están? Este es su servidor Jeep y Escalante con otro momento deportivo. Si te gusta este video, ya sabes, pulgar arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto la opción, miembros del canal Super Sticker y botón Gracias. Y eso nos ayudará justamente para que el canal siga haciendo en vivos, transmisiones y videos de análisis futbolístico. Y por supuesto también estamos en Microcast, acuérdense, descarguen la aplicación, ¿sí? Regístrense, reclaman 50 coins con el bonus Jimmy y así escuchas a Momentos Deportivos CC en Microcast. Vamos con el primer video de tres que vamos a hacer de lo que podría pasar con Ecuador Brasil el 27 de enero. Vamos a hacer comparativo cuatro últimos partidos Ecuador, cuatro últimos partidos Brasil y no se pierdan el segundo y el tercero que es la continuación de esta situación. Así que, vamos. Y ya estamos aquí, señores y señores. Si usted prefiere, me pongo aquí o me voy para allá. ¿Me voy para allá? Vámonos entonces para allá. Y bien, ya estamos en el video. Así que vamos a analizar de una vez. Primero vamos con Ecuador. Veamos que prácticamente nos demostró Ecuador en estos cuatro últimos partidos. Ahí estamos, ¿no? Sí, aquí estamos, sí, 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 acá, allá, acá, 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 allá, listo. Si ustedes ven, ahí están los cuatro últimos. Aquí vemos a mi izquierda los cuatro últimos partidos de Ecuador. Fecha 5, fecha 12, fecha 13, fecha 14. Los rivales que tuvo, los rivales que tuvo y por supuesto, el sistema de juego y los resultados. Si ustedes se dan cuenta, aquí en esta información, tenemos que ha utilizado dos, dos arqueros. Utilizó tres, tres laterales. Dos volantes de corte. Dos extremos. Dos zagueros, ¿sí? Pero en un partido, que es en la fecha número 5, utilizó tres zagueros. Dos extremos. Y dos delanteros. En un caso, cuando utilizó el 4-4-2. Y un delantero en el 4-2-3-1 y otro en el 3-4-3. Está chévere todo, ¿no? Ustedes ven allí las alineaciones que utiliza Ecuador. Para estos partidos. Fecha 5, la tenemos allí. La tenemos como base. En la fecha 12, cambia de arquero. Ahí vuelve a la línea de 4, porque acá estaba la línea de 3 en la fecha 5. Vuelve a la opción de cuatro zagueros. Dos volantes de contención. Dos laterales y dos delanteros. Y en ese partido termina 0-0. En este partido, que es en el caso de la fecha 13. Vuelve al 4-2-3-1. Ustedes a dos volantes. Dos laterales. Un creativo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Un creativo. ¿Sí? Y un delantero. Y contra Chile. Que ellos también en este momento, a mí, a este lado. Contra Chile. Utilizó dos volantes de contención. Dos extremos. Un media punta. En este caso, mena. Y estrada adelante. En pocas palabras, 4-4-1-1 o 4-4-2. Como ustedes quieran ver. Entonces, si nosotros hacemos el conteo de jugadores utilizados en estos partidos. Ahí lo están viéndolo. En total, son 18. Chévere. Está haciendo buen trabajo. En este caso, Alfaro. Y eso es bueno. Porque está probando, aparte de los 11 titulares. Siete jugadores experimentando. Y eso prácticamente le da más movimiento a la selección ecuatoriana. Y aquí tenemos, en este listado, dos creativos. En este caso, Angelo Pregnante, Ayrton Preciado y Jeremy Sarmiento. Ojo, creo que tomen atención a esta situación. Esto que está aquí, tomen atención. ¿Por qué? Porque en el 3-4-3 no hay creativos. En el 4-4-2 no hay creativos. En el 4-2-3-1 hay uno, Sarmiento. Y en este 4-4-2 hay uno. Por lo menos, en estos dos últimos partidos, vemos que Ecuador tiene dos creativos. Hasta ahí estamos bien. Chévere. Alfaro empieza, por lo menos, en una posición de subida. En lo colectivo de Ecuador. Pero aún así, le faltan más partidos. Y ya van a ver por qué. Si ustedes se dan cuenta, Ecuador ha ganado dos partidos. Venezuela y Chile. Y empató contra Colombia. Ha hecho siete puntos. No hay problema. Siete puntos de diez. Me parece muy bien. Y eso prácticamente lo consolida en un tercer lugar en las eliminatorias. Pero ahora vamos viendo a Brasil. Y ustedes se van a dar cuenta de una cosa. Porque yo sé que todo el mundo está preocupado de que Brasil viene, no viene Neymar. Que le vamos a poder ganar y todas esas situaciones. Vamos con Brasil. Y bien, ya estamos con la inflación de Brasil. Lo mismo. Cuatro últimos partidos. Fecha 5, fecha 12, fecha 13, fecha 14. En la fecha 5 utilizó a Allison. En la fecha 12 utilizó a Ederson Morales. Y luego volvió a ratificar a Allison. Hasta ahí, si comparamos eso con Ecuador. Perfecto. No hay problema. Luego tenemos a Danilo Marquinhos, Edder Militado, a Alessandro. En la primera. Luego tiene a Emerson, Lucas Verísimo, Diego Silva, a Alessandro. Danilo Marquinhos, Diego Silva, a Alessandro. Danilo Marquinhos, Edder Militado, a Alessandro. Si ustedes se dan cuenta, fecha 12, fecha 13, hizo cambios. Ustedes se dan cuenta de eso. Aquí está todo. Por eso es bueno hacer estos comparativos. Mientras que Danilo y Emerson se alternaron. Más Danilo que Emerson. En la defensa, Marquinhos, Edder Militado. Lucas Verísimo, Diego Silva. Marquinhos, Diego Silva. Y luego Marquinhos, Edder Militado. Prácticamente cuatro salieros aprobados. En diferentes fechas. Mientras en uno pone en este caso a Marquinhos y Edder. A otro pone a Verísimo y Silva. Luego vuelve Marquinhos, Silva. Y luego Marquinhos, Edder. Prácticamente todos los estados jugando. ¿Se dan cuenta de la situación? Eso me habla de las claras que a pesar que está probando, sigue probando. Si te miren los resultados. Prácticamente obtiene ocho puntos de diez. Ocho. Para que ustedes se dan cuenta. De ahí he utilizado cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, dos, tres, uno. Cuatro, tres, tres. Contra Colombia. Porque Colombia les hubo cuatro, tres, tres. Y luego cuatro, dos, tres, uno. Más a cuatro, tres, tres. A Argentina. Hasta ahí todo está chévere. Y ahí están viendo ustedes las alineaciones. Alineaciones, alineaciones y alineaciones. Pero ¿qué creen ustedes que yo topo aquí? Si ustedes se dan cuenta. Por eso yo dije que te pongan mucha atención a esta situación. Mientras que en Ecuador hay dos creativos. Sarmiento y Ayrton Preciado. En Brasil es cuatro. Y también dijeron pongan atención. Porque ustedes van a darse cuenta de esto. En la fecha cinco. Está. Fred. Paquetá. Y está. Neymar. Tres creativos. Tres. En la fecha doce. Fred. Rafael. Neymar. Y Paquetá. Cuatro. Solo que Paquetá. Aparte de ser creativo. Extremo. Es delantero centro. Cuatro. Ahí está el 4-1 Uruguay. Fecha trece. Fred. Paquetá. Rafael. Neymar. Cuatro. Para quitar posesión a Colombia. Cuatro. Fecha catorce. Fred. Rafael. Paquetá. Vinicio Junior. Tres. Si ustedes se dan cuenta. En el fútbol moderno. Lo sigo manifestando y no me canso de decirlo. Creativos. Creativos. Ustedes dirán. Tú estás loco. Oye. ¿Cómo puedes decir eso? Pero si aquí están las pruebas señores. ¿Cuándo utilizas creativos? Cuando quieres ser tratamiento ofensivo. Argentina utiliza tres. Brasil utiliza entre tres y cuatro. Ahí está el 4-1. Por eso el 4-1 Uruguay. Ahí están. Revisen el historial. Paquetá. Rafael. Neymar. Y Fred. Pero Neymar. Es utilizado como extremo. Pero aún así se mete como medio centro ofensivo. Porque todo se turna. El cambio de ritmo es evidente. Ahora entendemos por qué Brasil. A pesar. De que sigue cambiando jugadores. Sigue siendo contundente. ¿Cómo la ven? Esta es la parte de un video. Porque se va a venir otro video de esta situación. Entonces. La primera parte. Comparación entre estos dos. Brasil sigue experimentando. Y sigue ganando ritmo. Ecuador a duras penas. En dos últimos partidos. Logra consolidar. ¿Sí? Logra consolidar una estructura. En dos partidos. ¿Quieren verlo? Ahí está. Venezuela y Chile. Porque pierdes con Venezuela. Y cuando empastas con Colombia. Pero aquí ya como que en algo te consolida. Contra Venezuela. Pero aquí. Terminas ganando dos a cero. Apenas. ¿Cuántos goles anotas? Cuatro. Cuatro. Pero recibes. Dos. Brasil. Hace cinco goles. ¿Sí? Hace cinco goles. Pero solo recibe uno. Solo recibe uno. Entonces el partido. Brasil y Ecuador. Allá arriba. Va a ser bravo. Ponga quien ponga. Que dicen. No. Que Brasil va a venir a aprobar. Y va a venir clasificado. Señores. Con esto les demuestro que no es así. Con esto les demuestro que no es así. Y yo poco me equivoco en ese sentido. Ustedes ya han visto todos mis videos que he hecho de estas proyecciones. En un momento me equivoco. Les dije. Del problema de Brasil y Ecuador. Allá. En los primeros meses. De este año. Y Brasil. Le ganó Ecuador. Y vino el bajón. Porque justamente. Jugadores. Sin ritmo. Y ese análisis. Tomé. No lo voy a hacer. Entre el segundo. Y el tercer video. Como llegan estas selecciones. En ritmo. Y ustedes se van a dar cuenta. Que Ecuador. Va a tener problemas. Y cuando llegue el partido. De Ecuador. Brasil. Allá arriba. Va a haber muchas novedades. Esperemos que no. Pero va a haber muchas novedades. Pero si tú consideras. Que esto está mal. Que dices cualquier cosa. Aquí en la cajita de comentarios. Puedes dejar todas las respuestas sobre este tema. Pero es evidente lo que está pasando. Por eso Brasil. Y Argentina. Están predominando. Y este más. Porque no ha perdido ningún partido. Este no ha perdido ningún partido. Pero. Solo el 27 de enero. Sabremos. Si Brasil. Se lleva una derrota de aquí. Se lleva un empate. O gana. Pero lo lógico. Para Ecuador. Sería que aunque sea el empate. Te saques. Ese empate. Yo no te pido ganar. No ganes. Porque no vas a poder. Con esto no vas a poder. Pero aunque sea gana el empate. Aunque sea. Saca el empate. Perdón. En este comentario. Puedes dejar todos los comentarios que quieras. Si quieres decir que está bien. Que te salude. Cualquier cosa. En la caja de comentarios. Suscríbete. Como está ahí arriba. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Así que te muestra el video de arriba. Y por supuesto. También miembros del canal. Y por supuesto. La opción. Gracias. Super stickers. Y por supuesto. Comparte este canal. Para que otras personas lleguen. Y comenten aquí. Así que le damos saludos a toda esa gente. Que confía en este canal. Que considera que. Por lo menos. Hay un canal. Que hace estos análisis. Y por supuesto. Estamos aquí. Así que. Nos vemos en otro video. Ya saben. Segundo video. Después de este. La segunda parte de este contenido. Así que. Nos vemos señores. Soy Jimmy Escalante. De Momentos Deportivos 6S. Adiós.